El otro día precisamente al hilo del gran partido que hacía Luka Ljubic ante la Real Sociedad e intentando desgranar un poco cuáles eran los secretos de esa gran actuación y en cierto modo si podríamos volver a revivir una actuación similar por parte del Serbio en el Real Madrid precisamente ahora que iba a tener la oportunidad de estar frente al Inter de Milán con la lesión de Benzema pues es cierto también que no ha convencido pero qué ocurre no entendáis de verdad mal de mis palabras que hago una crítica directa a Luka Ljubic al contrario no es para nada eso os lo dije os lo advertí si Carlo Ancelotti no no quiero decir que no comprende pero no llega a entender que Luka Ljubic es un jugador que tiene que estar acompañado nunca vamos a ver brillar de verdad el verdadero Luka Ljubic el otro día esa asociación con Vinicius nos hizo a todos ver y entender que el Luka Ljubic de Serbia el Luka Ljubic del Eintracht es el Luka Ljubic que necesita a alguien junto a él una pareja de delantero donde funcionen como una asociación perfecta que los últimos metros sabe y se conoce a la perfección y finaliza las jugadas Luka Ljubic hoy con Rodrigo en un extremo Vinicius en otro extremo es prácticamente imposible vagaba muchas veces por el campo como un alma sin rumbo a pesar de que ha tenido ojo no una mala actuación o sea ha tenido dos ahí que ha podido y lo intentado pero claro hasta que las ha tenido ha habido que esperar y ese es el gran problema que el Real Madrid no está sabiendo en este caso Carlo Ancelotti no está sabiendo o quizá no está pudiendo también motivado por las circunstancias porque claro a quien pones Rodrigo es muy extremo Vinicius es muy extremo a quien le pones a él a su lado es que si me apuráis para ver a Ljubic jugar de esa manera tendría que tener como mínimo al lado a Benzema alguien que se mueva en ese entorno en ese entorno cercano a él me entendéis pero es difícil y hoy en mi opinión pues nos ha dado un poco el bajón con Joy precisamente no quizá por él sino por el propio sistema normalmente no sabes que lo hará en ese sentido pero no primero КА